Pues estamos con el debate aquí con Burrito, que no se deja el señor, ¿por qué? Porque estamos viendo, trae ahí algo en el oído, te dice que trae aire, que trae... Tapado. Que lo trae tapado, que trae cerilla, que trae un bucaracho muerto, un alacrán, y no sé qué tanto se le metió. Vean, yo no quiero... No, métetelo, ya. Es que con este remedio, Burro, entiende, por favor, con este remedio del conito de periódico, haces un conito así de periódico, lo vamos a insertar, te lo vamos a meter literalmente en tu oído. Es que yo no creo en este tipo de brujería. No, chan. ¿Cuál brujería? Voy a sacar el aire, hermano, el aire. Me duele el oído. Para empezar, no te oigo por este lado, vente por este lado. Te voy a sacar el aire de la panza, a veces lo metes por el aire también. ¿Seguras que con ese me va a salir? ¿Qué? Entiende, hermano. Ah, mira, 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 mira. Aquí se me hace que con este le puedes sacar el otro. Oye, 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 mira, este vamos a ponerlo, agarra, se lo prendemos, se lo prendemos. Para sacarle también el aire. Bueno, ah, órale, dale. Chéquense. Va, va. Se mete en el oído. Ahí va. Burrito, ¿estás de acuerdo en lo que estamos haciendo? Bueno, no, pero aquí lo agarro yo o qué? Ándale, bueno, un poquillo. Vas arriba. Ahí. Ahí está. Pero si puedes con la otra mano agárrate acá. No, agárrale tú. Agárrate tú. Y ahí te va. Ahí te va. Y hay que tener cuidado que no se vayan a quemar. Y esto va a ir sacando el aire que el señor trae en el oído. Chéquense. Nada más que el señor dice que es una brujería, que nosotros somos brujidas y que no sé qué. Hago esto con la ropa. Chéquense. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede, hermano. Espérate. Chéquense. No, no, oye. Ni se ha avanzado nada. Se ha quedado. Chéquense. 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 Ándale. Ahí está. Vamos con la mano. Ahí está. Ahí está. Miren el aire. Más que dice el señor que no es cierto y que no sé qué. Cada que esto empiece a hacer como es que va a ir saliendo el aire que trae adentro este hombre. Oiga. Ya sentí uno. Sí. ¿Sentiste algo? Sí. Estoy bien tensa, hermano. Estoy bien tensa. Aguas con la ropa. Mira. Ahí va. Ahí va. Poco a poquito. Estoy haciendo así. Relájate. Pero así. De ladito. De ladito. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Poco a poquito. Ve cerrando tu bracillo. Así para que no te vaya a caer en la ropa. Cuidadito. Aquí va cayendo. Ahí va. Ahí va. Se me hace que ya es momento. Voy a retirarlo. Espérate. No. Espérate. Espérate. Ya, ya, ya. Espérate. Uy. Sentí que salió. Cheque. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Uy. Ahí salió. Ya si no, mañana vas con el doctor. Para el de tu papá y que te vamos a hacer. Mira, le está saliendo el ramo de la oreja. Ahí tienes. Voy a volver al bañil, güey, quemado. No, espérate, hermano. Espérate. Vas a robar hasta tarima. No lo intenten en casa, niños, por favor. No lo intenten en casa. Espérate. 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 No te lo vayas a sacar. Ya, ya, ya. Ahí va lo último. Espérate. Ya cuando se está quemando la oreja. Verde. Sale la... Pardecito. Lo ven. Mira, hermano. Ahí te salió eso. Ya, 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 ya. Ah. ¿Estás escuchando? Sí. ¿Ya escuchas, hermano? ¿Eh? ¿Ya escuchas? Que si nos escuchas. ¿Eh? Que si nos escuchas. Oye, esto se va a tapar. Oye. Qué opendido. Oye. Lo quedó a tapar. Qué opendido. Es que se vio el... Sí. ¿Entonces escuchas mejor, hermano? Oye, sí. Ya te escucho. A ver, siéntate en la hueca. No, sí. Mira, es la prueba porque con este lado sí. Y se oye. Sí, ya oigo mal. Ay. Es que tú no nos haces caso. ¿Tú piensas que estamos haciendo... Si funciona la brujería de estas... ¡Cállate! ¿Brujería? Esa no es brujería. Cuando quiera que le destapemos los oídos, ven con nosotros, escriban. Y el caño también destapa. No, 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 no. A ti te lo vamos a destapar. Oye, oye. Como que qué bonito. Ni mi corazón era tan fuerte yo. Oye, sí funcionó, eh. No sé si tiene las pipas podridas este hombre. Cuéntate, cuéntate, cuéntate. Sí funcionó, sí funcionó. 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 Sí funcionó.